...preciar en favor de quien lo estaba insultando y quien lo ponía como bandera que había que acabar con... ...y restaurar la moral que se había perdido en la República por culpa de él. Y Turbay tampoco podía votar por Turbay ni propiciar su candidatura porque Turbay, siendo su ministro de Relaciones Exteriores, era el que le facilitaba a la oposición documentos y datos para que atacaran al propio presidente, es decir, no fue leal con su presidente, siendo un gran hombre de gobierno. Entonces López no podía hacer sino mantener la integridad y la imparcialidad más absoluta. Cuando el conservatismo lanzó la candidatura de Mariano Ospina Pérez, el primer impulso de Gaitán fue renunciar. Pero al comprobar que se la recibía apoteósicamente, cambió de decisión y continuó hasta el final. No se pudo hacer nada, continuó la división agravándose. Día a día vino una campaña bastante injusta, miserable contra Turbay. Y el famoso Turco le hizo a él un daño tremendo. Sin embargo, en las elecciones en las que resultó Lufán de Ospina, que era el candidato conservador, Turbay tuvo la mayoría de votos liberales. Pero en forma muy considerable, la mayoría de votos liberales, digo yo, sobre Gaitán. Pero no lo suficientes como para impedir el triunfo de Ospina. Que fue lanzado realmente por Laureano. Porque el conservatismo quería que el candidato fuera Laureano. Pero él con mucha inteligencia previó que su posible candidatura significaba de inmediato la unión del liberalismo. Y entonces surgió la candidatura de Ospina con el lema nacional también, de la unión nacional. Y eso le facilitó a él la victoria. Ospina Pérez emergió como el más seguro presidente bajo el ala de Laureano Gómez. Yo en la casa de Laureano estuve cuando él vivía en Torcoroma, el día que se reunió la convención conservadora, que lo eligió a él candidato y después de haber rechazado la candidatura, eligió a Mariano Ospina. El liberalismo, pues, fue dividido a la elección del 5 de mayo de 1946. Triunfaba Ospina Pérez con su tesis de unión nacional. Y así regresaba el partido conservador al poder. El presidente Ospina procura hacer un gobierno de concordia e invita a los liberales a ocupar la mitad de los ministerios. Bueno, eso fue una cosa muy importante porque habiendo comenzado esa pelea entre liberales y conservadores, él trató de hacer la paz con ambos partidos y así eligió él sus ministros y sus colaboradores, mitad y mitad. Ese periodo fue un periodo realmente de calma y de cordial expectativa. Como quiera que los dos partidos, el partido se había dividido en dos grupos irreconciliables, el turbayismo y el gaitanismo, y se produjo una explicable, pero no justificable, reacción liberal y era la de que ambos preferían el triunfo del doctor Ospina que el de su oponente dentro de su propio partido. Eso suele ser característica de las divisiones de los partidos. Entonces el doctor Ospina ascendió sin dificultades, yo diría que con simpatías al gobierno y tuvo una colaboración liberal. Para 1941, Gaitán se había convertido en el jefe único del partido liberal. La situación había entrado en franco deterioro y la violencia azotaba cada vez más los campos colombianos. Una vez que Gaitán se convierte en jefe del partido liberal, no vuelve a hablar del pueblo liberal, sino habla del pueblo liberal y conservador, con más insistencia que antes de las elecciones. Y además hay una cosa muy importante, la violencia, que se dice que es una violencia conservadora contra los liberales. Esa violencia había comenzado en primer lugar contra los comunistas y contra los sindicatos, y luego contra los liberales. Los asesinatos políticos que se cometían en el país golpeaban por igual a comunistas y a liberales. y el gobierno conservador en sus primeros meses. Otro elemento que jugaba era Laureano Gómez. Ospina lo había nombrado su canciller y la presencia de un hombre tan importante radicalizó la situación. Eso funcionó al principio, pero lo que pasa es que los partidos siempre empiezan a presionar al presidente elegido y entonces unas veces se cede y otras que no. Pero esto se vino a romper, fue con el 9 de abril. Yo conocí muy en la íntima ese problema porque yo fui amigo íntimo del doctor Mariano Ospina Pérez. Tuve diálogos intensos sobre todos los asuntos nacionales y puedo certificar que las divergencias entre el doctor Laureano Gómez y el doctor Mariano Ospina Pérez en el primer año de su mandato no aparecieron. El doctor Gómez respetaba profundamente al doctor Ospina y el doctor Ospina sentía que el poder que había llegado a sus manos había venido por las manos de Laureano. Pero principió la lucha interna entre los conservadores, una lucha tenaz, porfiada, ostinada, que principió a tejer una maraña de pequeñas historias y ahí puede yo saber cómo los diálogos hechos en las tertulias familiares y en los cafés y en los sitios políticos van envenenando el corazón aún de los grandes hombres. A comienzos de 1948 la situación era caótica. La violencia se instaló en los pueblos y veredas de varios departamentos. Gaitán y Laureano Gómez habían firmado un pacto de no agresión partidista que solo duró ocho días. Ante el recrudecimiento de la violencia y la ausencia de una clara respuesta oficial a los reclamos, el jefe del liberalismo, Jorge Eliezer Gaitán, pidió a sus huestes protestar. Empieza Gaitán una lucha pacifista y decide organizar, tanto en Bogotá como en todas las plazas del país, una marcha del silencio para protestar por las muertes de las gentes gaitanistas. Y logra, en aquel momento, en una ciudad como Bogotá, que tenía 500 mil habitantes, logra llenar no solamente la plaza de Bolívar, sino toda la carrera séptima, todas las calles adyacentes y se pusieron parlantes hasta la plaza España. Y hay muchos testimonios de gentes que oyeron el discurso desde la plaza España. El gran fenómeno de aquel momento es como en una manifestación de semejante magnitud nadie hablaba. Era absolutamente silenciosa y solamente se oía el pisar de la gente en la marcha y el batir de banderas y pañuelos. Y Gaitán en ese discurso se indica directamente a Ospina Pérez de la violencia y dice que bastaría una orden suya para que cesara la violencia. De manera que Gaitán estaba condenando a Ospina Pérez es decir, responsabilizando la violencia y termina su discurso diciendo más o menos malaventurados los que, tras la bondad de las palabras, esconden el odio y la retaliación contra su pueblo. A pesar del malestar que había en Colombia, se respetó la fecha de marzo del 48 para la realización de la Conferencia Panamericana en Bogotá. En esos días, la delegación colombiana en una reunión anterior dijo ¿Por qué no nombramos a nosotros? ¿Por qué no nombramos a nosotros? Nosotros proponemos que nombren al doctor Jorge Eliezer Gaitán miembro de esta Conferencia. Un jurista, una persona que tiene una influencia tremenda en el pueblo, lo sigue ciegamente. Además, que yo creo que es una muy buena adquisición para la Conferencia por muchas razones. Entonces, nombraron a una comisión de civiles que fue Carlos Rosano, Antonio Rocha tal vez, tres o cuatro, que fue y hablamos con el presidente a proponerle que nombrara a José Eliezer Gaitán. El presidente dijo, voy a consultarse al doctor Laureano Gómez, que es el encargado de la Conferencia. Y Laureano Gómez dijo, ¡no! Bueno, dijeron, hombre, caramba, puede traernos un problema, un problema, el no nombramiento de Gaitán esta cosa, porque hay una agitación en el pueblo tremenda. Y la primera delegación que llegó, me acuerdo de qué país era, le echaron huevos podridos. Pero, entonces, Jorge Eliezer Gaitán hizo una declaración en que eso no debía de hacerse, que esa era una falta de respeto, que la Conferencia era una cosa, que hicieran el favor de tener compostura, y qué sé yo, y tal, y tal, y tal, y tal. La no inclusión de Gaitán en la lista, con el argumento de que el jefe del Partido Liberal era penalista y no internacionalista, empeoró las relaciones con el gobierno. Pero el malestar había rebasado la simple política de Salón y se había convertido en una agresividad sin precedentes. Unos 15 días antes de la Conferencia Panamericana se realizaba una corrida de toros en Bogotá. Estaba ese día en la plaza, yo recientemente conté la anécdota en el prólogo a un libro sobre el 9 de abril, el libro de Jalape, y realmente la anécdota se me quedó muy grabada por lo impresionante que fue. La corrida fue una corrida mala, el circo estaba lleno, y en el último toro la indignación del público fue terrible porque resultó un toro manso, lento, que no recargaba, que no correspondía a los esfuerzos de los toreros, y finalmente, ya en el momento de la muerte, no embestía. Entonces, para el matador era casi imposible matarlo, en ese momento un espontáneo se lanzó y embistió al toro, realmente, para ser exactos, y entonces, siguiendo su ejemplo, otra serie de gente se botaron de los tendidos, llegaron a la plaza, rodearon el toro y empezaron a desprezarlo vivo. A mí no se me olvidan nunca los mugidos de dolor del animal cuando lo desprezaban hasta que lo mataron, pero lo mataron, lo mató el público. Con una violencia que indicaba cuál era en ese momento esa situación. Ante los acontecimientos políticos generados por el descarte de Gaitán de la Conferencia Panamericana, el liberalismo se retiró del gobierno. El 29 de marzo llegó a Bogotá el general Marshall, conocido en el mundo por su plan de la posguerra. El recibimiento fue poco agradable. El ambiente, pues, era propicio para cualquier acontecimiento. Jorge Eliezer Gaitán era alérgico a las guardias de seguridad. Él decía que ninguna mano del pueblo se levantaría contra él. El doctor Gaitán era una persona muy querida del pueblo y especialmente del pueblo de Bogotá. Él no se preocupaba mucho de su seguridad personal porque decía y con razón que era el mismo pueblo el que lo protegía. Sin embargo, vino toda la gestación de este crimen de Roa Sierra. En el 9 de abril se hicieron sentir muchas causas. No sólo la reacción contra la violencia explicada antes y que la aplicaba el gobierno conservador. A más de esa reacción contra la violencia, hubo en el 9 de abril una causa que no se ha explicado mucho y que corresponde a algo de lo que vivimos ahora, que es la inflación. Los precios que tenían que pagar las clases medias y populares para sostenerse eran escandalosos. A la una de la tarde, Gaitán salía como de costumbre de su oficina de abogado en el edificio Agustín Nieto. Acompañado de sus amigos Alejandro Vallejo, Plinio Mendoza Neira y Jorge Padilla, tomó el ascensor hacia el primer piso. En el corredor estaba el asesino. Al pasar Gaitán cerca, el hombre disparó. Gaitán se desplomó. Lo alzaron muribundo y mientras el asesino se escondía en la droguería Granada, sus amigos buscaban desesperados un taxi para llevarlo a la clínica. La multitud lograba ingresar a la droguería y linchaba, en pleno centro de Bogotá, al verdugo de una esperanza popular. Nosotros estábamos en una exposición de ganado, por abajo, por las ferias. Y entonces nosotros regresamos a Palacio, precisamente como a la una en punto. Y Palacio, usted sabe que quedaba en la séptima con la calle octava. Subimos por la octava y doblamos por la séptima. Cuando llegamos al portón de Palacio, había un poco de gente y estaban gritando. A nosotros nos pareció raro porque todo vivía muy tranquilo. Y entonces salió la guardia a presentar armas, como hacían antes, y el carro entró. Y al llegar ya, al bajarnos del carro, en las escalinatas, en la oficina del señor de la guardia presidencial, entonces el ministro que estaba allí le dijo a Mariano que habían herido o matado al doctor Gaitán. Yo tengo un recuerdo que no he podido clarificar su verdadero alcance. Inmediatamente me subí sobre un tranvía para pronunciar un discurso de protesta y canalizar todas las gentes que estaban ahí hacia el Palacio de los Presidentes. Con ideas confusas, porque no había todavía manera de elaborar un plan. Pero sí me parecía que nosotros teníamos que protestar ante el propio presidente de la república. En los momentos en que nos aproximábamos hacia el Palacio Presidencial, ya estábamos a media cuadra del palacio, que está situado en el mismo lugar de ahora, en la casa de Nariño. El doctor Ospina Pérez subía en su carro por la calle Octava a gran velocidad y con un chofer que era prácticamente un acróbata, dio la curva y en un solo viaje entró a Palacio. Luego cerraron las puertas y comenzó a disparar la guardia presidencial sobre la multitud. Había un amigo mío ahí entre los militares que me pidió que me retirara. Yo recuerdo que yo estaba en el parque de Santander tomando un bus para venir a esta misma casa, donde vivían mis padres. Y oí dos estampidos, pero no me di cuenta de qué eran. Subí al bus y llegué y al llegar aquí ya me tenían la noticia de que acababan de matar o de herir gravemente a Jorge Elías Elgaitán. Entonces vino el regreso al centro y yo me fui con el doctor Carlos Llero Restrepo, con quien yo trabajaba en su oficina de abogado. Yo le avisé, ya le habían dicho un momento antes alguna parienta de él. Y me dijo que me recogía y nos fuimos en el automóvil hasta San Francisco, donde nos bajamos nosotros teníamos la oficina del edificio Pedro Alópez, donde hoy es el Banco Cafetero y la Federación. Pero el paso desde la esquina a través de la avenida Jiménez con la gobernación ardiendo, ya con la gente armada de machetes, de picas, de palas, de toda clase de elementos que han sacado de las ferreterías, pues fue muy complicada porque lo que querían era que el doctor Lleras hablara, que nos demoráramos, que nos quedáramos con ellos, pero nosotros fuimos hacia la oficina y desde allá llamamos a la clínica central, donde nos dijeron pues el estado en que estaba el doctor Gaitán, que estaba agonizando ya en ese momento, o acababa de morir, yo no tengo bien presente, pero en todo caso pues ya estaba perdida la situación, cuando llegamos allá ya había muerto. El tema que yo llegué al ministerio, me fui para el despacho del secretario, pues a ver qué podía hacer, pero que qué podía hacer. Y comienzan a llamar, por favor que manden tropa porque están incendiando el Palacio de Subispán. que manden no sé qué tropa porque están atacando los bancos, que no sé qué, qué sé cuánto de todos quedaban de la avenida Jiménez para el sur. Cuando entramos los dos y él se quedó abajo en la oficina del guardia de la presidencia, él hizo que llamaran a Laureano Gómez para hablar con él. Entonces yo me subí directamente a mi cuarto y entonces saqué dos revolveres que teníamos. El uno era de cacha blanca y el otro era de cacha negra. Ahí están en el museo de aquí de la fundación. Entonces yo me colgué uno a la cintura. Y entonces después le dije a él, salí y me volví a encontrar con Mariano. Y entonces me dijo, yo me voy a ir al frente de la revolución. Le dije, no señor, usted se va a ir a su oficina porque usted es el presidente de la república y ese es su puesto. Nos ordenaron permanecer acuartelados hasta que al día siguiente le dijimos al director de la escuela, no es posible que nosotros sigamos aquí encerrados mientras están incendiando aguas y están asesinando gente. Úsenos, empleenos. Vino entonces orden del gobierno que fuéramos al ministro de guerra y allí se organizó un batallón, por lo menos en cuanto a mí se refiere, a orden del coronel Orejuela Márquez. Me incorporaron a ese batallón y nos ordenaron el domingo estar listos para la toma de la quinta división de policía donde se encontraban ya los, pues los individuos que parecía estaban dirigiendo la revuelta. Mientras tanto los dirigentes liberales se reunieron a estudiar la situación. Entonces se reunió en la dirección del tiempo, se reunieron los jefes liberales más distinguidos, Carlos Lleras, Juan Farahujo, Don Luis Cano, el propio Darío Chandía y le pidieron una audiencia a Ospina. La audiencia que Ospina concedió, entonces fueron ellos entre la multitud elaborada, tremenda, fueron a hablar con Ospina. y yo me quedé en la dirección del periódico y me tocó un papel de contener, porque se había situado en la quinta división de la policía que quedaba en el Parque Nacional. se había situado, digamos, el grupo que quería que se aprovechara la oportunidad para hacer un cambio de gobierno revolucionario. Entonces fue cuando el doctor Echandía pronunció su famosa frase de ¿el poder para qué? Ellos resolvieron irse, el doctor Echandía, el doctor Lleras y otros, resolvieron irse a Palacio porque Camilo de Brigar Silva llamó desde Palacio a la clínica central, les dijo que fueran a hablar con el presidente. Yo entiendo que la visión real es que él no los llamó, sino que ellos fueron. Ellos querían y estaban empeñados en que Mariano les entregara el poder. Y viendo que no lo hacían, entonces por eso se retiraron al amanecer. Y fue cuando ya Mariano resolvió que hicieran un gobierno de Frente Nacional entre los dos partidos y nombrando primero que todo al doctor Echandía del ministro de Goya. No puedo negarle que en muchas personas y en mí mismo hubo la sensación de frustración porque todos nos hacíamos la ilusión de que en la situación no se podía remediar bajo el mismo gobierno y el mismo partido al cual le correspondió en mala suerte la muerte del doctor Jorge Elías Sergaitán. Entonces, cuando vimos que la llamada revolución triunfante, porque se dijo que había tomado todas las alcaldías del Colombia y la mayoría de las gobernaciones, se había traducido en una colaboración respaldada oficialmente por el partido, hubo frustraciones. El 9 de abril no estaban maduras las condiciones para una revolución social y para una toma del poder por las clases populares. Eso lo inventó el conservatismo y el anticomunismo que ya se vivía en el mundo por el comienzo de la Guerra Fría. Entonces, ¿qué se pedía el 9 de abril? Simplemente el reemplazo del gobierno conservador de Ospina Pérez por un gobierno liberal, no socialista, un gobierno liberal presidido por el doctor Echandía. De modo que eso fue el 9 de abril, una lucha por un cambio del régimen político, no del régimen social e institucional del país. El año que sucedió al 9 de abril, el país vivió una calma chicha que se deterioraba día a día. La violencia crecía hasta el punto de llegar al mismo Congreso de la República. En el Parlamento, cuyas sesiones se fueron acalorando de tal manera que a mí me correspondió dar la orden a la policía que hacía la Guardia del Parlamento de requisar a los parlamentarios. El comandante Billy Holman, que era comandante de la Policía de Bogotá y estaba a disposición del presidente de la Cámara, como era obvio, fue la persona a quien yo le di la orden de requisar a los parlamentarios, pero él me dijo que no requisaría a los parlamentarios, sino que les tomaría su palabra de honor de que no entraban armados a la sesión. Y así durante algunos días procedió hasta el momento desgraciado de la intervención de los representantes, Gustavo Jiménez del Castillo, que dio ocasión a la muerte o asesinato, llamémoslo, del representante Gustavo Jiménez y al tiroteo del Congreso en el cual resultó gravemente herido con lesión que más tarde le produjo la muerte el doctor Jorge Soto del Corral. Fueron muchos los conservadores que en ese momento entraron armados. Yo diría que casi todos. Y fueron muy pocos los liberales que entraron armados. Yo diría que solamente tres. A esos tres le debemos el resto de los liberales el que no hubiéramos sido realmente víctimas en mayor número. Sin embargo, el doctor Ospina Pérez, que tan sereno se mostró en todas las ocasiones, en este caso concreto no fue que perdiera su serenidad, sino que tal vez la tuvo en exceso y no clausuró el Congreso, sino que se esperó unos meses más. El doctor Ospina fue informado de que se estaba fraguando un movimiento mediante el cual se le iba a acusar ante el Senado y que, de acuerdo con la Constitución, el día que lo acusaran dejaba de ser presidente de Colón. Ospina cerró el Congreso y en ese ambiente de violencia e inseguridad se inicia la campaña presidencial del 49. de la Constitución de la Constitución de la Constitución